En pantalla, ojito, defensa de Olmedo López revela lo siguiente, fíjense, 25 nombres, su matriz de colaboración con la fiscalía, hay dos ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro y congresistas, su defensa advirtió que son más de 300 folios de pruebas. Van a renovar, van a ampliar toda la matriz de pruebas que hay en contra de los altos funcionarios y ministros del gobierno Petro salpicados por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, háganme el favor, escuchemos al abogado de Olmedo. Hago esta hora de pausa para comentarle a todos ustedes que estamos abriendo las inscripciones de nuestro curso contra la constituyente de Gustavo Petro, salvemos a Colombia de la dictadura petrista, en pantalla podrán ver la fecha en donde comenzarán las clases de este curso, 8 de julio. Pueden ver nuestra página web en la cual se pueden inscribir de manera automática o si quieren pedir más información, pueden ver el número de WhatsApp y allí también se pueden inscribir de manera manual. Rápidamente les voy a mostrar los profesores desde Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, la verdadera derecha colombiana, Vanessa Kaiser desde Chile, nos dará y nos mostrará la experiencia que han vivido cuando se implementó o se ha intentado implementar la constituyente chilena izquierdista. Tenemos al periodista venezolano exiliado por el régimen chavista, nos va a dar también toda la información de cómo se implementó la constituyente petrista para intentar evitarla en Colombia. Y tenemos a un jurista, tenemos a un filósofo, profesor de derecho colombiano que nos dará toda la información técnico-jurídica para enfrentar legalmente, democráticamente, la constituyente de Gustavo Petro. Pueden ver el precio del curso de la inscripción en pantalla, pero, ojito con esto, será completamente gratis para la fuerza pública. La fuerza pública, los policías, el ejército de Colombia son los únicos que pueden salvar a Colombia. Para ellos el curso será totalmente gratis en la página o escribiendo al número de WhatsApp, podrán encontrar toda la información para que accedan. Si usted tiene el dinero para inscribirse, hágalo en serio, porque con esto estaremos apoyando a los profesores y a la academia. Inscríbanse, por favor, ahora. No siendo más, continuamos con este pedazaco de video. Hay unos nuevos nombres, ya de mañana se va a erradicar la matriz de colaboración, una segunda matriz y una tercera matriz de colaboración frente a los casos que ha narrado el señor Olmedo López. Hasta el momento, ¿cuántos implicados son? Esos nuevos nombres se manejarán o los manejarán la fiscalía con la fiscalía porque se llevó un acuerdo con ellos para respetar ese compromiso y ese señor Olmedo López puede ser que los dará a la fiscalía. ¿Cuántas personas hay de quiénes se tratan? Entre 20 y 25 personas son las personas que nosotros vamos a erradicar el día de mañana en la matriz de colaboración. ¿Hay, digamos, altos funcionarios de gobierno, nuevos ministros? ¿Quién está? En esta nueva matriz de colaboración hay altos funcionarios, hay ministros, hay otros congresistas, hay asesores, hay funcionarios de la entidad y otros funcionarios. Hay unos nuevos nombres. Hágame en el favor, ¿cuántas personas, más o menos unos 25, 25 personas del alto gobierno de Gustavo Petro que no podrán dormir esta noche? Pero de lo que se sabe, de lo que se especula, es que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, este viejito pichilanudo, está salpicado. ¡Ja, ja, ja, ja! Hágame en el favor. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, salió salpicado por Olmedo López y estará en la matriz de colaboración. El exdirector de la UNGRD entregará otra matriz de colaboración a la fiscalía como parte de su principio de oportunidad. ¿Ah? Hágame en el favor. Al terminar una jornada más de la diligencia de interrogatorio que cumple Olmedo López, el director de la UNGRD para la gestión del riesgo en la fiscalía y como parte de su eventual principio de oportunidad con el ente acusador, se advirtieron nuevos nombres que estarán en la matriz de colaboración, entre ellos el del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Este es el video que acabamos de ver. Bueno, nombres que están ahí salpicados y todo lo demás. Olmedo López lleva más de una semana en diligencias de declaración en la fiscalía, 10 horas diarias rindiendo testimonio. Como parte de su proceso de colaboración entregando detalles de cómo fue la corrupción en la UNED para la gestión del riesgo y además cómo los funcionarios que resultaron salpicados terminaron beneficiados con los hechos de corrupción. El abogado advirtió que su cliente espera obtener un principio de oportunidad parcial por unos delitos que serán incluidos en una imputación de cargos y buscarán un acuerdo con el ente acusador para otros donde podría resultar condenado. Todo hace parte de la negociación que apenas estudia en la fiscalía. En este caso se está trabajando en el marco de un principio de oportunidad, en este caso parcial, y que el señor Olmedo López quiere contar la verdad al país. Le va a aportar las pruebas y que quiere reparar el daño causado. Para que exista un principio de oportunidad está establecido jurisprudencialmente que debe existir primero una formulación de imputación para luego aceptar el principio de oportunidad, dijo el abogado. Además, fíjese, esto es muy importante, de las declaraciones que entregó Olmedo López a la fiscalía será necesaria la vinculación de las pruebas que aseguró tener, las evidencias que confirman todos los hechos contados por el exdirector y a partir de esas evidencias el ente acusado determinará cuál será la metodología de negociación. La justicia a premiar es una herramienta que ha permitido se articular estructuras criminales dedicadas a la corrupción a través de esta herramienta. Hoy el señor Olmedo López ha iniciado su proceso de colaboración con la justicia en el marco de un principio de oportunidad. La otra semana el turno será para Schneider Pinilla, el segundo al mando de la unidad para la gestión del riesgo. Está pendiente de las diligencias de interrogatorio que citó la fiscalía para conocer en detalle lo que públicamente dijo semana y el listado de nombres que también entregó en una matriz de colaboración. Todo esto pasa, fíjese, mientras en la Cámara de Representantes se sigue gestando la reforma pensional. Fíjese, arquitectura RCN Radio, el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, también salpicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD por haber recibido mil millones de pesos de Schneider Pinilla, confirmó que la corporación sesionará este fin de semana para avanzar en el trámite de la reforma pensional del gobierno, que si no se aprueba antes del 20 de junio se hundirá por falta de trámite. O sea, le está metiendo el acelerador Andrés Calle y todo, ¡ay no! El gran trabajador del Congreso, ¡no! Mil millones de pesos, mil millones de pesos de lo que se sabe, ¿no? Mil millones de pesos que le entregaron para que obviamente le ayudara a tramitar todas las reformas al guerrillero Petro. Y por aquí María Fernanda Cabal nos coloca lo siguiente, es lamentable ver cómo personajes cuestionados por Olmedo López y Schneider Pinilla en el escándalo de la UNGRD están presentes tramitando la reforma pensional para expropiar el ahorro de los colombianos. Son 420 millones de pesos de 19 millones de colombianos que pasarán de los fondos privados al fondo público. Veamos este video, ¿no? Se armó obviamente el despelote, la protesta, porque siguen sesionando a pesar de que obviamente toda esta gente que está liderando la reforma de Petro y su trámite en el Congreso, pues siguen ahí trabajando impunemente, ¿no? Impunemente. ¡No! 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 Ya vamos a ver, por lo pororo, va a explicar un poquito qué es lo que están gritando, por qué están tan inconformes y cómo de una manera descarada están intentando aprobar esta reforma a como de lugar, como ya el tiempo se les está yendo, se les está acabando, bueno, están echando mano de lo que requieran, de lo que requieran, ignoran las preguntas que desde la oposición se le hagan, cuando están en la obligación de responder miren eso David Racero y todos los demás y porque está tan inconforme, miren nomás los que están allí Gloria Inés Ramírez, el señor Velasco, ministro del interior salpicado y Andrés Calle también salpicado y siguen tramitando impunemente las reformas del guerrillero Bueno, vamos a ver lo que mi comandante Miguel Abraham Polo Polo va a publicar en su cuenta de X hace una horita una horita larguita, escuchemos Miren la sinvergüenzura de la mesa directiva de la Cámara la Cámara de Representantes le acaba de hacer una pregunta del gobierno nacional y la mesa directiva abrió la votación sin que el ministro del interior y la ministra de trabajo le respondieran las preguntas del representante de la Cámara que la habíamos realizado esto es el afán que tienen para aprobar esta reforma porque saben que no tienen tiempo hasta el 20 de julio Descarados en lo que son sinvergüenzas Quieren contra todo pronóstico aprobar la reforma pensional Suspendan, suspendan, suspendan Le hicieron preguntas a los ministros y no quisieron responder entonces que están exigiendo que suspendan suspendan ¿Por qué sí? No está bien eso que estás haciendo ¿Por qué sí? Quieren aprobarla, acomode el lugar y no quieren tomarse el tiempo para por lo menos responder las inquietudes, debatir, no lo quieren hacer Oye, ¿cómo abren una votación sin claridad? ¿Por qué suspendieron mi votación? ¿Mi votación por decir? ¿Por qué es la votación? ¿Por qué es la votación? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no responde? Ahora no, ministra ¿Ministra? Ahora no, eso es en el debate ¿Cómo vamos a votar? ¿Cómo vamos a votar? ¿Por qué no hay claridad en los interrogantes? Responda Respeto por el Congreso, ministra Responda Aprende la decisión 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 Miguel Abraham Polo Polo luchando Luchando como debe ser Dice así Esta es la arbitrariedad más grande Ministros que vienen a darle órdenes a la mesa directiva Y una mesa directiva sumisa que hace todo lo que el gobierno le pide, ¿no? O sea, yo digo ¿Qué hacen estos ministros allí en el Congreso? ¿Qué pasó con la división de poderes? El ejecutivo dándole órdenes al legislativo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Los representantes le hicimos una serie de preguntas en cuanto a la reforma pensional a la ministra del Trabajo La ministra admiradora de Chávez Y la mesa directiva en vez de ponerla a la ministra a que nos respondiera Aprende la votación en tiempo récord para que esta no diera respuestas Nos levantamos a protestar Apelamos la decisión Grande Miguel Abraham Polo Polo Próximo presidente de Colombia Escuchemos Por aquí publicó posteriormente otro video Aclarando varias cosas Dice Vamos a joder hasta el cansancio Pero no se las dejaremos fácil Las pensiones de los colombianos se respetan Dice Miguel Abraham 2 proposiciones 22 Ya las recibió La mesa directiva de cámara Ya las radiqué 22 proposiciones para la reforma pensional No se las vamos a dejar fácil Vamos a estorbar hasta el cansancio Eso Para ti No vamos a dejar perder las pensiones de los colombianos 22 proposiciones acabé de radicar Le vamos a dar más trabajo Y va a pagar si le va a alcanzar el tiempo hasta el 20 de junio Grande mi comandante Este es el congresista que necesitamos Este es el congresista que necesitamos Polo Polo Sacando la cara Obviamente por la oposición Con pantalones Con huevos Y con berraquera Miren Miren esta imagen Señor Andrés Calle Velasco Ricardo Bonilla Muy felices Muy felices Llevando adelante Pues todo este debate Toda la sesión Como si nada hubiera pasado Como si nos tuvieran Talpicados por el escándalo de corrupción Realmente lamentable Lo que tenemos que ver Pero bueno Fíjense por aquí mi querido amigo De otra pregunta Amigo nos comparte este video Ya vamos a leer la descripción Escuchemos A Gloria Inés Ramírez La que anteriormente Polo Polo nos llamaba Como la ministra admiradora de Chávez Lo que nos va a decir ¿No? A propósito de la reforma pensional Esto es importante Esto es importante Porque no les devolvemos el ahorro Sino que se lo transformamos En una renta vitalicia Que se vaya hasta el final de sus días Y de verdad Puedan protegerse De igual manera Estamos planteando Ya las personas No tendrán la posibilidad De que En lugar de recibir Un subsidio De 200 mil pesos Porque esto no es una pensión Es un subsidio Como de 200 mil pesos De 150 mil pesos Y si usted no lo quiere recibir Y quiere que le entreguen Toda la plata De su ahorro Pensional Pues ya el gobierno Le va a decir No No se lo damos Se lo vamos a transformar Dijo Gloria Hágame en el favor Así hacen uso De la plata Que no es de ellos De plata Que no es de ellos Que son fanáticos En robar Son mitómanos Son ladrones Bueno Son los peores Perpentos Que le ha pasado A este país Y por aquí Mi querido amigo Otra pregunta Dice lo siguiente La ministra Acaba de confesar Que no devolverán Los ahorros En el pilar Semicontributivo De la pensional Que recogerá La mayoría De trabajadores Les cambian Los aportes De una vida Por una mensualidad Desde 70 mil El robo mayor El mayor robo De la historia Totalmente de acuerdo Con Eduardo Totalmente de acuerdo Es realmente nefasto Lo que tenemos que ver Pero bueno El inconformismo De todos los congresistas Con justa razón En medio del debate De la reforma presencial El representante Juan Espinal Del centro democrático Pidió al ministro Del interior Velasco Que respete a la oposición No puede venir A reírse En la cara nuestra No respeta Escuchemos Primero Yo le solicito a usted Como presidente Que le exija El doctor Luis Fernando Que respete a la plenaria Que respete a la oposición Él no puede venir A reírse en la cara A nuestra Ministro No respeta Por favor Segundo presidente Nosotros Dejo constancia Que no votamos Porque solicitamos Porque solicitamos La respuesta Del gobierno nacional Ante todas las inquietudes De la oposición No deben votar Y ya por lo que Pueblo mandó Varias preposiciones Claro Claro Queríamos ver En ese atril A la ministra del trabajo Al ministro del interior Y al ministro de hacienda Que ya está acá Para que nos responda Sobre todas las inquietudes Que tenemos Frente a la reforma Pensional Y por último Señor presidente En nombre del partido Centro Democrático De cambio radical Y de la oposición Apelamos la votación Y solicitamos Que sometan nuevamente A votación de la plenaria El informe De ponencia De la oposición Así debe ser Necesitamos congresistas De mano dura Fíjense Y también Que sean inteligentes Porque no puede ser Que intenten Tramitar todo esto En tiempo récord ¿No? Toca estorbar ¿Cómo? Con proposiciones ¿Cómo? Con hacer preguntas Vigilar Señalar No Esto no puede seguir avanzando Impunemente en tiempo récord No Las cosas deben hacerse Por el derecho Por el derecho Qué grande Los congresistas Que están defendiendo A Colombia De la barbarie petrista Yo le agradezco A todos los que han llegado Hasta este momento Del directo Recuerden dejar su like Si termina este directo Pero por favor Dejen su me gusta Porque con esto YouTube Le recomiendo Este directo A muchas personas más No siendo más Señores Se cuidan Y que Dios salve A Colombia Hasta luego Y bueno señores Antes de terminar Con este pedazaco De video Quisiera recordarle A todos ustedes Que pueden apoyar Este canal A través de Patreon Allí también Podrán recibir Muchos beneficios Como poder acceder A todas las lecturas Que hemos estado Realizando Todas las noches Y que al cabo Y que al cabo de un tiempo Desaparecen De mi canal De Twitch Serán Posteriormente Resubidas A mi canal De Patreon Así que allí Aparte de eso También podrán Tener contacto Directamente Conmigo Entre otros Muchos beneficios Más Así que bueno señores Ahora sí No siento más Se cuidan